Juegas tanto con la gente, que tristeza te me da Me estoy volviendo loco por tu culpa, maquio, loco Y te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa, maquio, loco Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de ti Me envolveré en la noche más oscura de las noches Donde escucharé el silencio para olvidarme de ti A canciones románticas que no se olvidan nunca Recordando al maestro Ignacio Pablo A maestro, maestro de canciones hermosas Como esta canción Más que un loco Y recordando al maestro Emilio José Un bolero Quiero cantar de un bolero Un bolero Que digan lo que yo siento Un bolero sincero Alegre y travieso Un bolero Tierno de grande como de amor Un bolero Para agrandar tu sonrisa Un bolero Para agrandar tu sonrisa Que te cuente Que te diga Como te quiero Un bolero Tierno y grande como de amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver A enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver A enamorar Un bolero Para amarrar tu cintura Para amarrar tu cintura Un bolero Para alcanzar La locura Que te cuente Que te diga Como te quiero Un bolero Un bolero Tierno y grande como de amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que me parece que andamos distantes Hoy me parece que andamos distantes Y es por eso que te quiero volver A enamorar Hoy Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Y es por eso que me parece que andamos distantes Y es por eso que te quiero volver A enamorar Hoy A enamorar Linda canción Lindo recuerdos Y vamos a recordar a Piero José con esta que dice Tengo Tengo La piel cansada De adaptar De cristales Guardo Guardo Los perros De estar Desde tu bosque Voy Con ramas secas A buscarte Después Llego hasta vos Como la tarde Donde amor Que caminas herido Donde corazón perdido Quiero recordarme yo La pena 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 de tu puta Donde amor Donde amor La pena 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 de tu puta Donde amor Donde amor Cuando Voy arriba Y con mi cuerpo al aire voy Hoy Soy la mañana de celeste Solitario Siempre Donde amor Y con tus ojos Claros Después Llego hasta vos Como la tarde Donde amor Y que caminas herido Donde corazón perdido Puedo recordarme yo La pena Pena La pena Pena de tu puta Donde amor Donde amor La pena 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 de tu puta Donde amor Donde amor Pero Pero Donde amor Donde amor Pero Donde amor Donde amor Donde amor Donde amor Donde amor Gracias.